Cuando sea grande quiero ser médico. Cuando sea grande quiero ayudar a las personas, quiero llegar a sus corazones y curar su dolor. Me pregunto cómo podré lograrlo. Ya sé, quiero ser una médico. Me pondré la bata y usaré un estetoscopio. Luego curaré a mis muñecos favoritos. Es de hoja gruesa, acartonada. Tengo que estudiar muchísimo y aprender palabras muy extensas. Aprenderé todo acerca del cuerpo humano. No sé cuál será mi especialidad médica. Algunas especialidades. Como una médico será muy agradable saber que siempre habrá gente que me ayude a hacer mi trabajo. Cuando sea grande quiero ser una médico. Tú también puedes serlo.